Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, WildFive. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Insider Gaming acaba de compartir el hecho de que Bungie está preparándose para revivir las series de Marathon. Para quienes no lo sepáis Marathon es uno de los primeros FPS, bueno, First Person Shooters que lanzó Bungie. Tuvo un gran éxito para entonces, para aquella época en la que quizás no había tantos juegos. El primer título de Marathon, si no recuerdo mal, el original vendieron unas 200.000 copias y la historia es increíble. Entonces, pasemos a la noticia. Aquí tenéis el artículo de Insider Gaming y de hecho, en caso de que queráis saber más de Marathon, tenéis un vídeo en mi canal llamado Destiny 2. Comparte Universo con otro juego de Bungie. Es Marathon, sí. Por ejemplo, multiherramienta Mida, viene del grupo Mida, que es un grupo de Marathon. En fin, chécate el vídeo si te interesan esas curiosidades. Ahora pasemos a las noticias. Entonces, tenemos aquí el artículo de Insider Gaming, os lo dejo en la descripción, que nos dice lo siguiente. Bungie se prepara para revivir las series de Marathon en una nueva forma. De acuerdo con las fuentes de información, Bungie se está preparando para traer de vuelta Marathon en un nuevo juego, que será un Extraction Based Shooter. Es decir, un shooter basado en extracción, ese tipo de juegos en los que entras en una misión, una actividad y tienes que extraer algo. Y si no lo logras, por lo general pierdes todo lo que traes encima. En fin, esto estará centrado en esquadras de tres personas, así que podéis haceros una idea de cómo será el juego. Un juego de Extracción Shooter de tres personas. El título actualmente está en un estado pre-alfa, según las fuentes de información, pero podría ser anunciado en cualquier momento, teniendo en cuenta la competición de la industria por el talento en general. Marathon toma lugar en un planeta que anteriormente albergaba una colonia humana que ha desaparecido. Ahora los humanos están desperdigados por el planeta y están utilizando cíborgs de alta personalización llamado Runners para obtener ese loot, según se han dicho, según las fuentes. Por lo que se entiende el gameplay loop de Marathon, es decir, lo que va a ser el juego, el gameplay es similar a la mayoría de Extraction Based Shooters. Elegimos una misión, compramos y elegimos nuestro loadout, nuestro equipamiento, saltamos al mapa, buscamos y conseguimos completar la misión o obtener el tesoro, las recompensas y luego las extraemos de forma segura. En el caso de no hacerlo, como en la mayoría de Extraction Based Shooters, pues probablemente perdamos todo lo que tenemos, si morimos o no logramos la misión a tiempo. El juego se supone que va a ser el ultimate example of a living game, básicamente el ejemplo definitivo de un juego en línea, un juego vivo, por lo que han dicho. Así que ya podéis haceros una idea de dónde van los tiros. Las recompensas de temporada y la progresión será una gran parte del juego, por lo que dicen, lo cual no sería sorprendente teniendo en cuenta el éxito que ha tenido Bungie con la serie de Destiny. Todo el mundo puede decir lo que quiera sobre Destiny, pero lo que sí es cierto es que se ha mantenido 8 años, cosa que no han hecho ningún otro de la forma en la que lo ha hecho Destiny. Es un gran ejemplo a seguir en muchos aspectos, no en todos, no hace falta decirlo, pero ya sabéis lo que quiero decir. Bueno, entonces, este será el primer título, que no sea Destiny, que haya lanzado el estudio de Bungie en más de una década. Os recuerdo que también están trabajando en Mater desde 2014, que sepamos, y se supone que lo lanzarán para antes de 2025, ¿vale? Eso es lo que nos dijeron. De cualquier modo, regresando un poco a Marathon, ¿vale? Para quienes no lo sepáis, este se lanzó por primera vez en el 94, en 1994. Tuvo dos secuelas, en el 95 y en el 96, y como os decía antes, en 2002, más o menos, ya había vendido unas 200.000 copias. Al margen de eso, la historia es genial, tenéis que conocer Marathon. Y hay muchas cosas de ese juego que están relacionadas con Destiny. No solo los easter eggs de Mida y demás, sino en gran parte de la historia, al menos ciertas narrativas, se notan que han pasado de un lado a otro. Hay algunas temáticas que se podría decir que encajan en ambos universos. De hecho, hay una teoría que trata sobre que el fin de Marathon, de hecho, desencadenó en parte el universo de Destiny. No me voy a liar ahora con el lore, ¿vale? Pero está muy interesante. Luego, Jeff Grogg, aquí lo tenéis, compartió los siguientes detalles de Marathon, ¿vale? Estos son otros. Se supone que el proyecto se empezó en asociación con Netis. Netis invirtió 100 millones de dólares en Bungie. Alrededor, creo que era quizás 2013, puede ser, por ahí hace un buen tiempo, para arrancar ciertos proyectos. Creemos Mater de entre ellos, ¿vale? Pueden ser muchas cosas, ¿vale? De cualquier modo, es porque este nuevo Marathon también está siendo desarrollado en asociación con Netis. Será muy Tarkov, ¿vale? Para quienes no conozcáis, Escape of Tarkov. Echadme un vistazo, ¿vale? Es un juego de extracción, por lo que tengo entendido. Tampoco es que sea para tanto, ¿vale? Y probablemente os podréis hacer una idea del tipo de gameplay que veremos. Hablando de, pues, extraer lo que sea, ¿vale? Ya sea completar la misión o extraer a una persona. O tenemos que rescatar a alguien. O quizás tengamos que obtener algo en particular y extraerlo de forma segura. Luego, por otra parte, se supone que se concentrará en que no tenga ningún tipo de tiempo de carga, ¿vale? O sea, y unas búsquedas de escuadras o lo que sea, o de tiempo, que sean muy mínimas. Básicamente que todo sea instantáneo, prácticamente. Muy seguramente sea un título free to play. Muy seguramente sea gratis. Esto no es nada confirmado, lógicamente. Son todo detalles que están compartiendo por ahí. También se supone que tendrá una gran personalización de personajes, teniendo en cuenta a los cyborgs, que son gran personalizables, pues probablemente se refieren a eso. Y será una auténtica experiencia FPS de Bungie. ¿Vale? FPS, first person shoot, bueno, una auténtica experiencia de disparos de Bungie, ¿vale? Así que eso es todo lo que sabemos por ahora. Lo cual son buenas noticias. Personalmente, Marathon es de las mejores series que creo que Bungie podría revivir respecto a los juegos en los que ha trabajado. Lógicamente ahora tampoco va a volver a Halo, a menos que haya una asociación ahí que te cagas. Pero sí, Marathon, la verdad, estaría guay que lo traigan de vuelta. Y si es una extraction base shooters de tres personas, es gratis, tiene un buen contenido de temporada, ¿vale? Y lo mantienen bien. Bungie es capaz de hacerlo. Pero pues creo que es realmente, bueno, realmente buenas noticias. Decime qué os parece que revivan este juego. Y a todo esto cabe destacar que no significa para nada que vayan a abandonar Destiny. ¿Vale? Están trabajando en Mater, están trabajando en Marathon, están trabajando en juegos de móvil para Destiny, están trabajando en series, películas y mucho más. De cualquier modo, no van a abandonar Destiny. Ya se han comprometido a décadas. No han dicho una década más de Destiny, en plan 10 añitos más de Destiny. Han dicho décadas. En plural, estarás jugando con tus nietos a Destiny. Así que no te preocupes por esto. Pero, dime qué te parece esta noticia sobre Marathon. Dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor semana. Suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.